¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar a tocar Estoy Bien de Pant. ¡Comencemos! Para tocar esta canción vamos a utilizar un copotrasto en el segundo traste. El primer acorde que vamos a encontrar en el intro es un Fa sostenido menor, seguido de Re, La, Mi mayor, volvemos al Fa sostenido menor, Re y La. Con estos acordes se desarrolla el intro. El rasqueo para el intro es el siguiente. Arriba, muteas, arriba, muteas. Y cambia ese acorde. Voy a tocarlo junto con la base para que vayan viendo cómo queda. Chéquense nada más. 3, 2, 1. Es una canción muy tranquila, entonces podemos comenzarla así. Inclusive el estrofa podemos tocarlo con el mismo rasgueo. No pasa nada, pero si quieres meterle un poquito más de ritmo, entonces a partir de la estrofa vas a implementar abajo, muteo, arriba, arriba, muteo, arriba. La estrofa son los mismos acordes que utilizamos en el intro, por lo que voy a tocar para que vean cómo queda. 3, 2, 1. Como vieron, así queda la estrofa. Lo pueden tocar de esa manera leve y cuando entra el coro ya le abren más el rasgueo. Voy a tocar el coro para que vean cómo queda. Misma secuencia de acordes y lo que resta de la canción es lo mismo. Y no lo había dicho, pero sí, esos cuatro acordes, esa secuencia es la que se repite una y otra vez. 3, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. Así es como queda el coro. Como vieron, lo combiné, los rasgueos que ya había mencionado. A su gusto, como quieran tocarlo, solo quise demostrar que sí quedan ambos. Se sigue desarrollando la canción con la misma secuencia de acordes una y otra vez y el rasgueo ya tú lo decides, cualquiera de los dos que he dicho, y así tienes completa esta canción. Bien, esto ha sido todo. Gracias por mirar este video. No te vayas sin suscribirse. Ahí abajito está ese botón donde te puedes suscribir y aprender canciones de manera fácil y sencilla aquí conmigo en este canal. Guitar Rock, Play to Guitar. Nos vemos para la próxima.